Bueno, luego la opinión de lo de La Roca, claro, es verdad, creo que no lo opiné aquí, pues mi primera impresión, o sea, explicando un poco lo de La Roca, para quien no le sepa las luchitas, básicamente en el mundo de la WWE tenemos a este muchacho, que es Cody Rhodes, que básicamente vendría a ser la cara de la WWE a día de hoy, en plan, es literalmente una especie de superhéroe chingón, Homelander, nuevo John Cena, increíble, todo el mundo lo adora, los niños lo quieren, y básicamente todo su personaje se basa en intentar conseguir el título que su padre, que también era luchador, nunca pudo conseguir, vale, lo que se llama terminar la historia, vale, terminar mi historia, entonces para terminar su historia tiene que conseguir el título que su padre nunca tuvo. ¿Quién tiene el título? Lo tiene, Roman Reigns, que es básicamente, bueno, es un personaje mucho más complicado, de hecho es un personaje que me apasiona, pero básicamente es como el jefe final, plan, lleva más de mil y pico días con su título, lo defiende siempre con trampas, porque tiene un montón de primos samuanos que lo ayudan, y es una fuerza totalmente imbatible. Entonces Cody, el año pasado, perdió contra Roman Reigns, en un combate super injusto y super triste, pero bueno, este año Cody ganó la Royal Rumble, que es una batalla en la que pelean 30 luchadores, y el que gana tiene el derecho a volver a retar a, bueno, en este caso volver a retar a Roman Reigns por el título. Entonces, hoy se me fue la imagen de Roman, vale, entonces Cody volvió a ganar el Royal Rumble por segundo año consecutivo, vale, fue un momento muy épico, en el que señaló a Roman, diciéndole voy a ir a por ti, nos enfrentaremos en WrestleMania, que es el evento más importante de la WWE, como el día principal, donde se iba a dar ese combate legendario, en el que Cody tendría su revancha contra Roman Reigns, y ahora sí probablemente fuese a terminar su historia, y sin embargo, antes de ayer, tuvimos uno de los momentos más what a fuck y extraños de la historia de la lucha libre, o al menos que yo recuerde, porque el putísimo Cody fue junto a Roman Reigns, y le dijo, te ganaré, pero no en WrestleMania, porque hay otra persona más indicada para eso, y de la nada llega el putísimo The Rock, que lleva más de 10 años sin luchar, y ahora pues parece que Cody le ha dejado a The Rock el combate contra Roman Reigns, lo cual no tiene ningún putísimo sentido, porque Cody ganó el Royal Rumble para luchar contra Roman en WrestleMania, entonces The Rock, con toda su polla gorda, ha decidido, no sé, meterse aquí, y tener un combate contra Roman Reigns, que es verdad que sí que tiene historia también, porque los dos son de la misma familia, una familia samoana llena de luchadores, entonces en este combate de ensueños se demostraría quién es el samoano más fuerte, no quién es el verdadero líder de esa familia, quién es la cabeza de la mesa, el jefe tribal, pero no era el momento, ¿no? Ahora la historia apuntaba a la revancha de Cody contra Roman, no pinta nada de Rock aquí, ¿vale? Según escuche, La Roca presionó a los directivos de la WWE para tener el protagonismo, o sea, lo típico que ha hecho siempre en la industria. Espera, 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 hay varias cosas. Yo de hecho lo comparé en un tuit del cual estoy bastante orgulloso, ¿vale? Yo lo comparé con el arco de Buu, ¿vale? Lo de The Rock volviendo para derrotar a Roman Reigns después de años construyendo a Cody como la nueva cara de la empresa, está al nivel de Goku volviendo para derrotar a Buu después de estar años construyendo a Gohan como la nueva cara de la franquicia. Incluso el mismo puto abrazo, ¿eh? Incluso tenemos el mismo puto abrazo. ¡Qué barbaridad! Y nada, pues, nada, Goku The Rock, porque igual que los japoneses querían ver a Goku, los señores de 30-40 años, fans de la WWE, querrían ver a The Rock. O sea, literalmente la misma cosa. Pero bueno, la primera teoría que surge cuando ves esto es, claro, The Rock tiene el ego súper inflado, no le ha ido bien en el tema de las películas de superhéroes, arruinó, eso ya estaba condenado, pero arruinó el universo de DC con lo del Black Adam y tal, entonces ahora viene a refugiarse en la WWE para inflar su ego, tener otra batalla, pues, de ensueño y quedar como el más chingón y el más popular, ¿vale? Más aún teniendo en cuenta que él forma parte de la directiva de WWE o de la empresa que la controla, ¿no? Él es un alto cargo y puede meterse, ¿vale? Puede escribir, aparecer en la pelea y quedarse con la oportunidad de pelear contra Roman. Luego lo que se me ocurre a mí y lo que también está teorizando mucha gente es que, claro, no son tiempos fáciles para la WWE porque justamente esta semana, McMahon, el jefe, ¿vale? Que era el que estaba a cargo de la empresa hasta hace muy poco, ha sido acusado de abuso sexual y abuso sexual bastante grave y bastante rancio. O sea, literalmente salió unas declaraciones de la mujer de la cual abusó diciendo que McMahon le obligaba a utilizar juguetes sexuales, los cuales, según su color y tamaño, exponían nombres de luchadores. En plan, métete al Gran Cali. Vamos, métete al Bobby Lashley. Lo cual es perturbador, asqueroso y, bueno, tiene cierta gracia de humor negro, pero es horrible, es horrible, es horrible, es totalmente horrible. Es tan ridículo que es nefasto. Ese es enfermizo. Bueno, y no solo McMahon está implicado en esto, sino que Brock Lesnar, ¿vale? Brock Lesnar, luchador legendario ya no solo de la WWE, sino también de la MMA, literalmente, desde un punto de vista otaku, Reiner, bueno, el titán acorazado está basado en él, y esto está confirmado y se llama basado al titán acorazado en Brock Lesnar, pues Brock Lesnar también está salpicado y elijo muy bien esa palabra porque, al parecer, Vince McMahon le pedía a esa... O sea, Brock Lesnar le pidió a esa mujer, a la misma de McMahon, que le enviara vídeos meando. Entonces, pues, él también está salpicado en este asunto y, de momento, pues están los dos fuera de la empresa hasta que haya una resolución judicial y se sepa qué pasó, si son culpables o no, ¿vale? Brock no es leyenda de la MMA. Bueno, de lo que sea. ¿No estuvo en la MMA? Sí que estuvo. Estaba bien. Pegaba buenos golpes. No sé, era por presentarlo. Perdón. Ya sé que igual hay 57 luchadores mejores en la MMA. Perdón. ¿En la UFC? En la UFC, en la UFC, no en la MMA. Perdón, perdón, perdón. Fue campeón. Entonces, claro, no son tiempos sencillos para la WWE porque, justamente, estas dos figuras importantes están envueltas en un caso de abuso sexual. Luego, teníamos a CM Punk, que era también leyenda de la empresa, quien volvió después de 10 años en uno de los momentos y regresos más épicos y CM Punk se ha lesionado tras una pelea. Bueno, dos. CM Punk, que había regresado después de 10 años y también había un montón de historias preparadas para él y tal, ¿no? Lo iban a enfrentar contra Seth Rollins, pues se ha lesionado tras dos peleas. ¿Vale? CM vendió humo. Entonces, súmale. Eso. Dos figuras importantes envueltas en un escándalo sexual. Una superestrella que regresa y de la cual, pues, obviamente había muchos planes, no va a poder pelear durante medio año. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo me creo perfectamente que lo de traer de vuelta a The Rock está siendo un poco un plan para hacer cortina de humo. ¿Vale? Porque ahora la gente está hablando más de lo de The Rock y de lo injusto que es para Cody que del escándalo de McMahon, ¿vale? En cuestión de días lo de The Rock ahora es muchísimo más relevante que el hecho de que el putísimo jefe de la compañía anda por ahí obligando a trabajadoras a meterse consoladores con nombres de luchadores. Entonces, yo creo, y esto es bastante copium de mi parte, que es todo... que están fingiendo todo. ¿Vale? Que quieren vender como que The Rock va a pelear contra Roman y tal y hay pobrecito Cody que le han robado su oportunidad para hacer polémica y que al final las cosas saldrán como realmente quieren los fanáticos. O sea, este combate se dará en algún momento pero al final Cody sí le ganará el título a Roman en WrestleMania. Yo creo que van a hacer algo así o que lo van a... que lo van a orquestar de tal forma que quede la mayor cantidad de gente contenta y que simplemente están aprovechando ahora para hacer polémica. ¡Buen blanqueamiento! Es que también súmale... Por ejemplo, Logan Paul, que era youtuber pero también es luchador. Logan Paul ha tuiteado, ha puesto un tuit diciendo ¡Queremos a Cody! O sea... No hay ninguna cláusula de no te metas con la empresa. ¿Cómo le dejan a Logan Paul tuitear queremos a Cody? Yo creo que forma parte de una gran historia. It's best for business. Entonces... Confía que la WWW puse un vídeo de Nakamura atacando a Cody. Pues para que te dé más pena. O sea, hoy... Era trending topic Cody Rhodes. O sea, we want Cody. Queremos a Cody. Literalmente, los fans de Cody se aliaron con las fans de Taylor Swift porque hay un vídeo de Cody Rhodes cantando una canción de Taylor Swift para hacer un montón de ruido. Y la empresa eso lo sabe. Y eso la empresa lo sabe. La razón por la que Logan apoya a Cody, sí, porque está picado con The Rock. Pero bueno, mola. Mola, mola. Es como liarse con la Alemania tras 30. Solo un lagarto atraparía a otro lagarto. Yo creo que hay que tener fe porque desde que está Triple H al mando ha jugado varias veces con las expectativas y lo ha hecho bien. Dentro de lo que cabe, yo creo que Triple H ha tomado decisiones decentes. Vale, por ejemplo, nadie confiaba en que traería de vuelta a CM Punk y lo trajo. Vale, cuando bromeó con esta semana vamos a tener a un campeón y trajo al indio ese y la gente se decepcionó y luego trajo a La Roca y la gente ya se puso loca. Entonces, yo creo que Triple H lo hace bien. Yo confío. Ya, pero cuando The Rock pierde y entre Cody a vengarlo. Aparte, si The Rock se enfrenta contra Roman no va a ganar The Rock. O sea, no va a ganar The Rock. Es que aparte es estúpido porque la WWE tuvo muchos problemas para construir nuevos personajes importantes. Vale, todos conocen a The Rock y a Stone Cold de hace la polla de años. Todo el mundo conoce a Undertaker, a Rey Mysterio, a Triple H, a John Cena y la WWE tuvo unos años en los que les costó un montón generar nuevos iconos y finalmente lo ha logrado. En plan, Roman Reigns es un putísimo icono y Cody Rhodes también. Vale, aún les queda mucho para ser tan importantes como lo era John Cena y Randy Orton hace unos años. Pero bueno, finalmente tienen dos personajes que son la cara de la franquicia actualmente. Entonces, traer al putísimo The Rock a que les joda y les gane la pelea y los hunda es tontísimo. Es muy, muy tonto. Es literalmente hacerla de... Es hacerla de Dragon Ball y yo quiero creer que en la WWE sí saben escribir, al contrario que en la Jump. Vale, yo quiero creer que Triple H y sus escritores son más competentes que Toriyama, tío. Entonces... Eso lo hizo a Punk hace 10 años. Se lo hizo a Punk hace 10 años, pero han pasado 10 años. Pero en Dragon Ball sí fue bueno, esa será tu opinión. Triple H y la Jump se besan. Por en medio está el ego gigante de The Rock y su influencia en la empresa. Aparte, hablamos de un tipo que si The Rock le gana a Roman Reigns tenemos a The Rock campeón. The Rock no es un tío que pueda ser luchador a tiempo completo. O sea, a estas alturas no puede ser luchador a tiempo completo. No sé cuántos años tiene The Rock, es verdad que está en forma física, por lo menos desde un punto de vista estético. 51 años. Creo que la última vez que peleó fue hace 10. Yo no lo veo siendo campeón y teniendo que defender el título contra otros luchadores. Lo veo en la pelea contra Roman y Roman ganándole y convirtiéndose en el verdadero jefe tribal y eso pues sería un gesto bonito de The Rock aceptar esa derrota y dejar a Roman como el pináculo de los Samoanos. Sería un gesto muy altruista y poco egoísta por la parte de The Rock. The Rock nunca dejaría que nadie le gane. Creo que dejó que John Cena le ganase como All Might versus Apo. Ya fue Dark Dilo condenado. Deja de hacerte daño. ¡Eh! Pero la historia de Bayley está muy bien. ¡Hey chicos! Pero bueno si los luchadores nos decepcionan por lo menos la subtrama de Bayley vengándose de Damage Control y peleando contra Ijo Sky está bien esa. Al menos la historia de las luchadoras está bien. Se volvió el Rexnext de la W. Que sí Dark y que sí que solo tú entendiste la saga de Majin Buu. Hombre cuando el nivel de la discusión está basándose en la nostalgia de ¡Ay! ¡Ay que bien cuando lo veía con mi primo Pedrito ahí en México y la Virgen de Guadalupe en el estante! ¿Vale? Cuando lo veía con mi primo Juan ahí mientras había balaceras fuera si ese es el nivel del argumento de la saga de Buu. Pues sí supongo que que solo yo lo entendí. No sé. ¡Ya! ¡No más! Dragon Ball el primo Juan yo. De la nostalgia de Pericristo no hablarás mal. Lo único que supera la nostalgia de Pericristo es su amor infinito por Shingeki. Yo de verdad que nunca vi a nadie que le gustase tanto Shingeki que hasta Dixio quedó asombrado. Yo de verdad que Dixio quedó asombrado. Cuando Dixio vio a los fans de Shingeki que era Perico quedó loco. Es que Eric barra baja SNK. Dark tú serías el perro que Mr. Satan y Buu tenían y tú eres literalmente Tao Pai Pai. Además de ser un puto traidor a Bleach que no se nos olvide que traicionaste a la cara de la influencia. Putísima rata. Dark pero el desarrollo de Vegetta en la saga de Buu fue Pic. Si se hubiese quedado muerto después de aceptar pagar sus pecados y abrazar a Trunks sí hubiera sido Pic pero no hubo huevos nunca los hay. Dark si lo hubieras escrito habrías hecho lo mismo con tal de ganar más dinero. Vale vale tío y sería una puta mierda.